...viene con un comisario, o sea, no es un solo comisario, cada uno tiene su reflejo de custodia y cada uno tiene su seguimiento en la parte del guión del peor museo grande, que está ocupado. Entonces ese yo creo que es ahora el nuevo reto del marco, hacer, como decíamos antes, porque el peor museo era con el gobernador Céspedes, que sea de verdad uno de los peor museos, pero alcanza de todo el mundo, para que puedas llegar y verlo, y entonces yo soy el gobernador que me preparo.